Buenas cabros, Mr. Carlos al habla No tiene nada que ver ¿Deberíamos terminar la casa? Loco, me han llegado varios comentarios de Por favor, terminen la casa Loco, te tengo que matar la lantera y hacemos un... Podría volverle a comentar que se metan un dedo en la raja, ¿no? Oye, si voy a llegar a este F Yo estoy tomando café, wean Yo no me puedo fumar mucho, tranquilo porque Me empecé a leer el comentario de Twitch Y leí un comentario que dijo El F no se metió a Discord así que no puedo hablarle Y yo, puta, este weón de mierda Le dije que iba a ir un rato a ponerme un pucha y a tomarme un café Pero no puedes haberse metido a Discord Y te vio ahí, y yo he hablado con la gente Ya, ya, pero no importa, no importa, no importa Ya, pero no importa Ya, pero no importa, le voy a comentar a los cabros Que me comentan en Youtube De la creación que pongan un hielito Que pongan varios hielos en filitas Y se lo metan uno a uno por la raja Porque el F dijo Y si hacemos... matamos a plantera hoy día Y hacemos un livestream de construcción Yes, vamos Ah, verdad que no hemos venido a la jungla hasta que... Desde que... Cachayo, ¿no? Cachayo, ¿no? Si quieres que construyamos... Pero Carlos, que wea Si quieres que construyamos algo para ustedes Pueden donarnos una cantidad absurda de dinero Y nosotros... Nosotros lo haremos Que wea, me estoy muriendo What? No, es luna llena, Carlos Me va... Un furro va a meter el pene, ayuda No puede ser Soy el F, pene Ay, oh, pene Pene Eso, eso, eso le dice que soy el F, pene Digo, pene, oh, pene F, estás bien ¿Verdad? Hoy día sí que me siento random, Carlos Cali, cali No puede ser F, ser random F, ten cuidado y enemigos No puede ser No puede ser ¿Será alguien que odiamos al... Espefancho Isabel? Increible ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor con Teleto Oh, un caparazón de Tortoga Voy a bajar el volumen ¿Por qué? ¿A quién? Al juego No a ti, no Claro, claro, claro Y vos crees que yo te creo Me lo voy a bajar a mí, ¿no? ¿Cierto? Todo porque tengo bipolaridad ¿No es cierto? ¿Me estás discriminando por tener un trastorno mental? No, F, no te discrimino por eso Te discrimino por otras cosas, tranquilo Me discrimineis por ser negro, ¿no es cierto? Sii No puedo creerlo Lo que es más blanco es que va el de molde y... La cuchatura F, por la cresta, que güey dice ahora por la chucha Nunca puedo decir nada sin que digas F, por la cresta F, por la cresta F, ¿por qué dijiste eso? F, ¿por qué le dibujaste una tula en el stream Family Friendly? F, ¿por qué estás dibujando un Kikbutowski con la media raja? F, ¿por qué estás siendo racista en el stream? F, ¿por qué eres xenofóbico? ¿Qué güeya te pasa? F, por la chucha Nadie aguanta nada ahora por la cresta ¿Qué? ¿What? Tiene razón de cristal Puchita A ver, tengo una picota No, sí, sí, sí Te la llevo Suerte intentando usarla Te la llevo ¡Hola! Creo que fue una mala idea hacer una puerta que pase para allá y que haya una pasada para acá abajo pero bueno, son detalles, ¿no? ¡Vámonos a la cresta! ¡Vámonos a la cresta! ¡Eh je! ¡Eh oh sobrino! ¡Eh je! ¡Vamos a matar una beca! ¡Quepo! ¡Eh je! Y la coluna sobrino Oh, ¿verdad? Una vez hice una trex y nunca terminé Oh, vaya, tenés que hacerla aquí ¿Por qué? ¿Por qué no? Oh Esa es la verdadera pregunta, nunca querías ser ni una weá ten algo de motivación conchetumare Yo soy tu papá diciendo que voy a ir a trabajar Imagínate, vamos a ir a trabajar así ¡Ando a trabajar weón! Como lo hicieron conmigo No, mentira, mis papás nunca me han dicho un garabato en mi vida A ti sí Sí, 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 sí Yo he estado, de hecho yo he estado presente cuando tu mamá te ha dicho a weón No, exacto, sí, pero te dice weón En cariño, de forma cariñosa Sí, no, nunca te lo he dicho de forma peyorativa ni nada de eso Frente a ti No, no deje mal a su mami por Carlos ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero para la tierra? No, what? Arara ¿Ara, ara? ¿Deberíamos hacer un Carlos Arara? No, eso puede Porque ahora voy a ser VTuber, pues weón, entonces tenéis que chupar pico Jajajajaja Por punto os digo, ara, ara Yonisten Aquí se cacha el tiro que tengo un trastorno mental de mierda, weón Puta, qué paja, weón ¿Por qué chucha me estoy empastillando si no haces ni una... No, mentira Vos dale, ni más chistoso, me enfermo Espera, broma Pesado, weón Ustedes dispensan lo que me dijiste, me acabo de ofender, literalmente Es que no te ofendáis Ahora voy a estar enojado contigo todo el capítulo y me voy a preguntar si estoy bien Y yo te voy a decir que sí, pero en verdad no lo voy a estar Y te voy a hacer la ley del hielo y cuando queráis culiar no lo vamos a hacer Lo voy a hacer con odio Voy a ignorar todos los tiktok que me mandáis entonces Pero Carlos, te mando tiktoks Deberíamos ver tiktoks en stream algún día, weón Bueno Pero mis tiktoks, porque tú no tenés tiktoks y mis tiktoks son buenos algunos Algunos sí porque de repente se ponen fome Gente, culiadas, si van a subir tiktok pencas, ¿pa' qué los suben, weón? Bueno, ya me gustan, pues Deberían decir Oye, que es penca esta wea, ¿sabes qué? Mejor no lo voy a subir, al F no le va a gustar F ya te deposité un millón de amas en mi familia, weón, eran cinco Gracias por eso Ni siquiera, ni siquiera sabéis Si es que el beso te lo pidió a ti, Carlos Le diste un beso sin consentimiento a una persona sin preguntarle antes No puede ser Si hicieras eso en la calle, vos crees que te dirían alguna wea Te fueron en alto que te agarran a patar los cocos Y después te dan un beso Mentira, mentira Mentira, eso no pasa Los obreros de construcción ¿Le dicen algo? A veces ¿Y cómo los obreros de construcción? Ah, 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 lo hacen igual ¿Le dicen algo? A veces ¿Qué dijiste? ¿Qué has dicho? No, en serio, legítimamente no te escucho Es que les tienen miedo, weón Si algunos son unos los flights de culiados, weón, ¿cómo se dicen si te van a apuñalar? Dije algunos Porque hay gente muy decente trabajando ahí también De hecho he trabajado con muchos de ellos en los tiempos que estuve trabajando y son gente muy simpática Y en cambio hay otros viejos culiados vagabundos que intentan asaltarte sin nada en la mano Por último, cómprate un arma, pobre culiado Ay, esa cuestión te marcó de por vida Por último, hácelo con un... Weón, es que me dio rabia, ¿por qué no me asaltó con un tenedor? Por último, weón, una piedra, no sé Es un poco imaginativo Eso ha sido mucho más útil, o sea, más competente de su parte Un poco imaginativo, weón Si tenía hambre y querés comer o querés drogarte, weón Asalta bien, por último, viejo conchetumare No servís pa' ni una, weón Lo que de todas formas es bien original Asaltar a alguien con el dedo Hoy sabe que usted es bien original por asaltarme con el dedo No, weón, te asalto yo a ti, conchetumare Me saco la zapatilla por último, weón Con puro olor a para Viejo culiado No he encontrado ningún corazóncito Ah, tú estás buscando corazón y yo estoy saclando clorofita Yo tengo infinita Ah, mira, acabo de pillar, acabo de pillar una guat Ya tengo infinita Por qué conchetumare no me ha avisado Uuuh Por qué no, por qué no me ha avisado mi guachito lindo Para no seguir sacando a mi rey hermoso Mi querido cariño Bueno, en esta mente no tengo idea Se me juega, tal vez le sé que morir Bueno, en esta mente no tengo idea Ah, está bien, mi rey Búscalo, ¿dónde chucha estáis? ¿Quién lo diría? En la corrupción Ojo, ojo, ojo ¿Estás bien? Mijito, ojo ¿Cómo dice esa cosa, ojo? Si yo ya estoy vieja, ojo ¿Cómo me dice eso? Si yo tengo toda la piel arrugado ¿Qué? ¿Te quieres gulear contigo? Uuuh Y así fue como naciste ¿Qué? Y así fue como nació Philip J. Fry ¿Dijiste como naciste? No puede ser No puede ser Me acabas de defender Lo reto a un duelo Nunca me había sentido tan Excitado Listo, te voy a jugar el escudo De la Cruz de Dunk F Venga pa'ca Y arreglamos el escudo ¿Qué? ¿Esta hueá? El Genshin ¿Por qué? Conecta ahora y reclama tus protogemas Como que te incitan a conectarte No como el GC Culeado Que no te incitan a conectarte Es más, estos hueones ¿No quieres que esa cagada de juego surja? ¡Cog de mierda! ¡Hagan alguna hueá bien! ¿Quién? ¡Cog! ¡Te pregunto! Compañe Culeada del Grand Chase Eres un conche de tu madre Que te damos Esa fue buena Esa fue buena Esa fue buena Me la metiste, me la metiste Tan solo por eso me hubiera fumado un cigarro No puede ser No puede ser No Él fue a llegar con más cacer que antes Yo tengo 3 Tengo 3 cartoncitos Hola Hola Yo también tengo 3 Faltan 4 Let's go matemáticas Si ¿Quién dice que las clases de matemáticas? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Casi me cae una tortuga en el hocico Como debería ser pues weón ¿A ti te gustan las tortugas o no? Si ¿Te gustan las tortugas pues weón? Di Me gustan las tortugas Me gustan las tortugas Efe Ahora di Me gustan las tortugas Efe Me gustan las tortugas Efe Ahora dilo con más ganas Me tienen divertido ¿Quién eso? Me tienen divertido Como si lo sintierais Carlos Como si lo sintierais Efe Me gustan las tortugas Ah si eso 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 Carlos Ahora dilo como nichan Una tortugas eso caca en mi pecho Carlos ¿Cómo es tu cara en 2021? Imagínate la misma cara que antes Pero... Con patas de gallo Y con unas ganas increíbles de morir Increíble No mentira No mentira No tengo patas de gallo aún Pero si las ganas de más Ja 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 Si Oh Carlos me dio una tacita de café Oh 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 Tómatela Para después tener diarrea Yes me encanta la diarrea Oye te estabas jugando al Apex con Jorge Y eso fue hacer un café Y cuando estábamos en la 3ª partida Usted tuvo que ir a FK Y tuve que ir al baño corriendo Porque ya Asia no aguantaba Y me dejó a FK en un arranque del Apex Pero Carlos, la diarrea. Igual me dio mucha risa. Pobre sujeto. ¿Has visto alguna vulva de plantera? Yo no le he visto la vulva. Nadie me reí. Le he visto la vagina de plantera. Dime vos, po weon. Yo no he visto nada de plantera. Una vez vi tu historial de YouTube, dime vos, po weon. No lo he visto. De YouTube, po weon. Fortnite sexy, buscar. Top 10 traseros de Fortnite. Box Bunny antropomorfo transformado mujer, buscar. Lola Bunny. Lola Bunny. Lola Bunny sensual buscar. Qué weon más tonta para la chucha. Lola Bunny hace shots. Ustedes vean que usted tiene experiencia, wey. No, no, no. Fue para un video de YouTube. Yo creo que sacando esta wea que está aquí estamos. Yo creo que estamos hace rato. Póngase los bannercitos abajito, mi rey hermoso, por favor. Ya, yo diría que estamos. Oye, ¿por qué no me aprovecháis y hacemos nacer el calamity? Antes de que me ponga a trabajar, weon. ¿Quieres jugar calamity? Conmigo. Quiero jugar calamity contigo, ya. Buscarnos. Que me da susto jugar solo por el abismo, weon. Me da... ¿Cómo se llama esa wea? Tiene un nombre esa fobia. Susurro. Miedo a volar. Es como ese capítulo de The Simpsons que había todo el tiempo. Talasofobia. Talasofobia se llama. ¿Teniste talasofilia? Me quiero culiar al océano. Oye, esta cuestión pega súper rápido. ¿Qué otro látigo nos podemos hacer prontamente? Sin mal no recuerdo, hay tres más. Que es el Morning Star, que se consigue del calabozo apenas podamos matar a la plantera. Después está la cosecha, que se consigue del Pumpkin. Finalmente está el látigo del Caledoscopio, que es el mejorcito. Que se consigue de la Emperatriz de la Luz. Ah, nice. ¿Y el Moon Lord no tiene látigo? No. Conche tu madre inútil, weon. Si, pero venga. Carquinazo el Moon Lord. Hermano, no pillo. Más corazones todavía tengo cinco. Faltan... ¿Cuántos tenés tú? Tres. Todavía. Ya, faltan dos. Pilla un Bulborraquillo. ¿Ahí abajo? Si. Opa. 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 Solamente... ¡Ole! Ay, está aquí mismo. Oh, oh, oh. ¿Ya lo un poco? Está aquí mismo. No, no, no. Bueno, ya. ¿Seguro? Dime. Si o no. Dale, 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 dale. ¿Quién lo diría? Oh, me acaban de meter un guate de 190, Carlos. Esta güeya va a doler mal que la chucha. Hacemos una... Ven para acá. Hacemos una... No tengo idea como escribir. Un túnel acá. Y dejemos que los enemigos se queden atrapados acá abajo. Y nos molesten cuando estemos peleando contra... Bueno. Ya. No fue una mala idea. No, de hecho no, Carlos. Estoy felícito. Gracias, fe. Luego deberíamos invocarla ahora. No veo literalmente ningún enemigo cerca. No, porque están todos acá abajo allegándose. Entonces la voy a invocar y... ¿Se queda ahí para que no despawnen? Mmm... Ya mi guachito lindo. O no te tinca. Sí, dele nomás. Póngale nomás mi guachi. Buena mi guachito lindo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por allá. No, Vos Cursor. Te extraño. ¿Qué guay me pego? Arriba. Eso. Dejen la mierda. Ja, ja. Tienenle pura porquería en la cara, eh. Ja, ja. Ups. Tortugas voladoras. No funcionó la idea. Ja. Mira la cantidad de cadáveres de tiburón. Ja, ja. Uy, no, coloqué banner de... Murciélagos. O no. Riga la ala del fish run, wean. Uh, conchetumare, 120. ¿Quién dice? No, no. Aguijón de mierda, ándate de aquí. Ay, me morí. I'm dead, I'm dead, I'm dead, I'm dead. What? No, por Carlos, por la chucha. Está bien, sí, mi rey. Casi la matamos. Increible. Es que deja de gemir que mi mamá se enoja. Puta, la wea media cagada que me importa, wean. Dile que... Dile que evolucione. Estamos en el siglo XXI. Ja, ja, ja. Mira que se van a andar enojando porque un saco wea está gimiendo en internet. Dile a tu mamá que soy un saco wea. ¿Qué? ¿Qué? Esperente. No haría así. Me falta un corazón de día. Todo cagón. Todo cagón. Si tan solo no me hubiese comido el que me comí estaríamos listos. Pero no. Tenía que comérmela, cagón. Tenía que comérmela, ¿no es cierto? Si a mí me encanta comérmela, wean. Siempre me la como. Todos los días. Todos el día. De día y de noche. De noche y de día. ¿Quién lo diría? Ya Caleto. Estamos listos, Caleto. Hola. Estamos listos, Caleto. ¿Dónde está esta cuestión? ¿Dónde está esta cosa? ¿Dónde está esta cosa? ¿Dónde está esta cosa? Todos para mí. Tome. Pulguir. 500 de vida adquiridos. ¡Yay! ¡Olé! ¡Hola! Está la media zorra. Sí. Ah, está viola esa invocación. ¿Cuál? Para matar a la plantera debería servir harto. Démosle. Puta, espadas de mierda. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Carlo va a ir a pillar una plantera? Sí. Ya me llegó el chito lindo. Vaya nomás. Conozco un lugar. Conozco un lugar. Nunca entendió ese chiste, wean. Ah, chucha. Ya la invocaste. ¿Viste? Te dije que no sea un lugar. ¿Qué es basado? ¿Tú sabes la definición de basado? No. Puta, sigues poneando mierda aquí por la chucha. Qué paja. Oh, el Cresta me viene por un lugar que está atapado. ¿Y dónde está? Ah, está bien. ¿Dónde está la plantora? Ahí está. Calmado, hay mucha... basura acá disparando. Vaya. Ya, los maté creo. Me estoy comiendo todas las cosas que tiran. Olmo de un arquero. No sé dónde se fue, pero me hizo mierda. Ok, esto no va a salir para nada bien. No. Me quedan 20 segundos para tener la poción de nuevo. Lo cual no es para nada bueno, amigo. Te quiero 106, esa conchuga de mierda. Qué wea se cree. Anemigos de mierda. Uh, 124. Uh, uh, wey, uh, wey. Poción. No me sirvió de nada. Lo bueno es que... Dale, Carlos, le queda nada, Carlos, dale, Carlos. Lo bueno es que... Uh. Me pego un mangazo en la jeta. He muerto por un tentáculo de plantera. Tentáculo do plantera. Dale, Carlos, sácale la chucha a eso, Carlos, dale, Carlos. Lo bueno es que se comieron las espalitas, se comieron los tentáculos de plantera. Yep. Está bastante bueno. Quiero querer que mis torretes traen algo, pero no sé. Ouch, acabo de llegar. ¿Qué le pasa, amigo? Nice. Buena. Buen Ardium. Estoy más lleno que la chucha. Weón, déjenme tranquilo. La tenemos que matar otra vez para tener la bolsa infinita, ¿no es cierto? Sí, pero no sé si quieras tenerla infinita. ¿Pero para el bastón de la weapo o no? Eh, ¿te lo dan a la primera vez que lo matas? Eso, te escalaré mi tiki. ¿Qué cosa te escalaré mi tiki? Dije, que eran los tiki. Ah, la invocación se... No, no me la dieron. Oh, no. Entonces, ¿no voy a abrir el mío? Ábrela. Ábrela. Tira suerte. Confía en ti mismo. Oye, en todas casas, la cosa de tiki es terrible mala. Bueno, tío, aquí está. Told you. Vamos... Ahora el... Ah, claro. Eh, pero calmado, ¿dónde está el borracho? Ah, está ahí abajo. Allá viejito. Ahora vende las armaduras mejoras, ¿o no? O eso después del golem. Después del golem. Ah, monoconche. ¡Espera un momento! ¡No hemos encontrado el templo! Ya, intentamos conseguir el... La cosa. No me acuerdo cómo se llama. El Morningstar. Esa es una referencia a Cast Levania, ¿tú sabías? Sí. ¡Libera tu inventario F! Porque... Apenas conseguimos unos cuantos banners, los duplicáis y los descolocáis todos, ¿ya? ¿No podemos hacer algunas botas que corran más rápido aún? Eh... Creo que no sé si las terras botas funcionan. Sí, ahora hay unas terras botas F. Ok. ¡Uh! Conchetumare que me está sacando la mierda. Ah, un... 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 Un John Lee. Increíble. Puede ser cualquier cosa. Mira, aquí hay... Ya tengo estos plasmes finitos. Conchetumare. Hablando de permazos... Eh... Terminemos la casita... Hagamos la casita aquí. Terminemos la o hagamos algo. Porque no... Tenemos que hacer que spawnen la Steam Punker. Para poder limpiar la casa de la tundra. ¿Quieres crear unas cuantas casas acá? ¿Tenís la varita de la... De la madera? Sí. La dejé allá porque... Ahí... Ahí está. ¡Oh! Vas a... Vas a hacerlo grueso. Me gusta. Está bien mi ruido. Está bien que te guste, sí. ¡Ah! Menos culiados. Váyanse de aquí, weán. ¡Me llegó unas tortugas aquí en el hocico! Búscate una... Una mesita de Living Wood por fin. ¿Lo que estoy haciendo eso? Estaba buscando... Si había un... Un árbol por ahí que no hemos visto. Pero... La verdad... No veo ninguno en el mapa. Ya... Ahora... No... No puedo seguir la casa porque no tenemos Living Wood. We can't. A menos que reconstruyamos todo... Y eliminemos este árbol y hagamos la casa de algo totalmente distinto. ¿Qué te parece mi idea, Carlos? Ya... Voy a buscar una... Cosa de otro mundo. Luego encontraré una cosa... No... Encuentro la cosa del... De la madera. Pero encontré... Pero encontré la madera. Ah... Aquí está... Lo encontré... Eh... ¡Ya buscarleto! ¡Sáquate de una playa! ¡Hula, hula, hula! Invito el F que me... No, mejor no. Eh... ¿Dónde está? Ya voy a entrar al servidor. ¿Saben qué? Espera. Antes de... Voy a despedirme del video de Youtube. Muchísimas gracias por ver. Recuerden que los miembros del canal pueden aparecer aquí en la pantalla. Los miembros del nivel DoWoss. A ver si saben quién es el video. Y los miembros del nivel U pueden ver el video antes de tiempo. Junto con los de nivel DoWoss. ¡Eso! Muchas gracias por apoyar el canal y lo que sea. Y todas las cosas que digo en todos los videos. Aún no me lo aprendo. Y eso es que lo llevo diciéndose como un año y algo. ¡Ya! ¡Chao, gente! Por mientras nos vamos a... Voy a terminar la casa con el F. Para que paren de molestarme en los comentarios. ¡Ja, ja, 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 ja!